El huevo puede ser cocinado de múltiples formas, debido a las propiedades de la clara y la yema. Es aconsejable que al cocinar el huevo no se utilicen aceites calientes, de modo tal que no se pierdan sus cualidades nutritivas ni se afecte la salud. Por el contrario, se recomienda prepararlo en sartén de teflón o cerámica y al agua, si se quiere preparar tipo omelette, tortilla o revuelto. Otras preparaciones que involucran cocción y que no alteran la calidad del huevo son, por ejemplo, el huevo duro, preparaciones en sopas, en ensaladas, como pastas, rellenos, entre otras. ¡Gracias!